Mi nombre es Dora Rosas, soy jubilada como docente de la escuela 418. Mi profesión es agrimensora y profesora en agrimensura. La escuela decide estudiar la posibilidad de algún curso de posgrado para los egresados como maestro mayor de obra y darle una salida diferente o ampliarle las capacidades. En el caso nuestro, los alumnos tienen topografía durante la carrera. Es una materia de sexto año, en la cual hacía falta también aumentar la cantidad instrumental para que los chicos hicieran más prácticas. Se pensó en un posgrado en topografía. Una actualización y capacitación. Los alumnos podían estudiar esa carrera, pues lo que le dábamos nosotros eran instrumentales que no habían visto los nuestros durante el cursado de solamente un año de topografía. Y además, lo que se pensó en su momento fue, como la escuela tenía ya la carrera del posgrado en verificación sísmica, ¿qué pasaba si nosotros juntábamos un sismógrafo para la verificación sísmica y un GPS? De esa manera, la escuela quedaba dentro de la red de estaciones permanentes que administra el Instituto Geográfico Nacional y los sismógrafos dentro de la red del IMPRES que maneja la Universidad de San Juan. Mi nombre es María Laura Mateo, yo soy docente de la Universidad de Cuyo. Trabajé varios años en el CST, en el Cricit. Hice un doctorado a partir de datos de estaciones permanentes. Y por ese lado, el profesor Hugo García nos contactó para que colaboráramos con la instalación de la estación permanente que está en la escuela acá de San José. Mi nombre es Fernanda Camisay, yo soy ingeniera agrimensora, recibida en la Universidad de Masa. Soy profesora de la Universidad de Masa también y trabajo con Laura en el Centro de Procesamiento de la red CIRGAS, que es una red que está compuesta por más de 300 estaciones, estaciones como la que estamos por instalar aquí en la escuela, que están distribuidas en toda América Latina. Un poquito la característica de CIRGAS es que las estaciones permanentes son aportadas por distintas instituciones, en este caso, por ejemplo, una escuela, el gobierno de una provincia, una municipalidad, una universidad, un instituto científico. Cada uno instala una estación permanente de datos GPS, que lo que hace es aportar sus observaciones para, después de un procesamiento de esos datos, conformar una red a nivel continental. Esta red nos proporciona coordenadas. Bueno, esas coordenadas las podemos... Es necesario calcularlas semanalmente para tener una posición actualizada, en forma precisa, de estos puntos fijos, que son las estaciones permanentes. Bien, la aplicación local para la comunidad de los agrimensores, que utilizan estas estaciones permanentes para hacer georreferenciación de distintas parcelas. Esa es una de las aplicaciones que más uso tienen en las estaciones locales. Bueno, en Argentina tenemos la red RAMSAC, que está administrada por el Instituto Geográfico, y esta estación que queremos instalar aquí en la escuela va a ser parte de esa red nacional. Y, bueno, en un principio, esta red, o sea, las estaciones, generan archivos de observación diarios. Y esos archivos son los que luego los usuarios descargan del servidor del Instituto Geográfico para hacer el procesamiento de datos. En un futuro también quisiéramos que esta estación pueda transmitir sus datos a tiempo real. Eso es a través de otro protocolo y de otro sistema de comunicación. Y la idea es poder incorporarla en la red también de tiempo real de Argentina y de CIRGAS. Así que esas serían las tareas futuras que vamos a plantear en esta estación. Mi nombre es Hugo Ricardo García, soy ingeniero agrimensor y profesor en agrimensura. Y doy clase en esta escuela de hace 7 o 8 años, para el curso auxiliar topógrafo. Y en sexto año, en la carrera de maestro mayor de otro. Mi nombre es Jorge Aguilar, yo soy ingeniero agrimensor. También soy profesor de la facultad de agrimensura. Y profesor en la carrera de auxiliar topógrafo. Estamos ahora en la inauguración de una estación permanente, que es de gran importancia para la provincia, porque viene a sumarse a la red de las otras estaciones permanentes de la provincia. Y queremos... Este diseño fue realizado por Sergio Borosovich, por el director de la escuela, y por Dora Rosa, que ya no trabaja en la escuela. El objetivo de este curso de auxiliar topógrafo es crear, formar técnicos capacitados en el área de topografía, en diversas áreas. Y los cuales estos alumnos aprenden a manejar tanto el instrumental básico y aprenden la topografía básica de obra, como se alinean nuevamente con las nuevas tecnologías. Adentrando ya en el manejo de las estaciones totales y adentrándose en el manejo del GPS. Para lo cual, hoy poder contar con una estación permanente en el colegio nos da la posibilidad de trabajar con los datos, la bajada de datos en forma permanente en el lugar. Para nosotros, este proyecto, que tiene muchos años de trabajo, poder poner otra vez en funcionamiento la estación base permanente, ya dentro del edificio en una forma más estable y demás, es un gran logro de un trabajo de equipo. La posibilidad de ofrecer un servicio a nuestra comunidad, brindando con este equipo la posibilidad de tener un punto de referencia. Y también poder brindar el aprendizaje de la utilización de estos equipos y su mantenimiento y a nuestros alumnos del curso de auxiliar topógrafo y poder vincularnos con la Universidad de Amasa, con la Universidad Nacional de Cuyo u otras universidades y asociar este equipo también al sismógrafo, no sismógrafo, sino al acelerómetro que nosotros tenemos acá en la institución que está próximo también a ser instalado. Esto nos va a ayudar mucho para lo que es la parte de aprendizaje, la vinculación con sectores científicos tecnológicos, con sectores profesionales como el Colegio de Dimensores y también con el aprendizaje que pueden obtener nuestros alumnos con respecto a este equipamiento con las capacidades a desarrollar y conocimientos. Y pudimos poner en funcionamiento esta estación permanente gracias a Sergio Simbaro, del director del IGN, gracias a Eduardo Esteves, del RUNCO, a Orlando Giuseppe, que hizo el proyecto y el diseño de la antena, a la ingeniera Virginia Maken, que hizo la administración, a Laura Mateo y a Camisay, a la ingeniera Camisay. Queremos agradecer fundamentalmente a todo el personal de la escuela, técnicos y profesionales en general, que nos ayudaron a poner en marcha la antena y el equipo de colección de datos. Y aprovecho también para agradecerles a con quien iniciamos este proyecto, la profesora, la ingeniera, la profesora Dora Rosas y a las personas que actualmente están trabajando, el ingeniero Aguilar, el mensual Aguilar y García, en poder llevar a cabo este proyecto, que tiene la posibilidad de ofrecer un servicio a nuestra comunidad, brindando con este equipo la posibilidad de tener un punto de referencia fijo para relacionar otras mediciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!